Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Ideas que innovan. Mi nombre es Adriana Gutiérrez y hoy los acompaño de Jabones Sabonet. El proyecto que traigo hoy en día es un jabón muy primaveral, es una fiesta de colores, que es el nombre que le hemos puesto. Si usted quiere hacer este proyecto, aprender a hacer este proyecto y quiere saber los materiales que vamos a utilizar, en pantalla van a salir y luego regresamos para continuar con el proyecto. Bueno, y para este proyecto lo primero que vamos a hacer es utilizar o hacer nuestras inclusiones. Esto quiere decir pequeños jaboncitos que vamos a colocar dentro de un jabón más grande. En este caso, pues yo he utilizado corazones y flores. Voy a enseñarles cómo hacer las inclusiones para este proyecto con las flores. Entonces, lo primero pues es utilizar un molde pequeño que puede ser de chocolatería o especializado para hacer inclusiones en jabonería. Bien, vamos a darle color a nuestra glicerina y luego vamos a enmoldar y esperar que esté bien sobria. Luego de que ya hemos hecho esto, lo que vamos a hacer es con ayuda de un pelador de papa, a sacar pequeñas rebanadas de este jabón. Una vez tenemos ya nuestro jabón cortadito, adelgazado, lo que vamos a hacer, en este caso yo voy a hacer unos círculos también para el centro de nuestras florecitas. Y con ayuda de un sacabocados voy a hacer el centro de la flor. Estos sacabocados los limpio con un palito de pincho. Y voy a hacer lo mismo en la parte morada. Vamos a sacar varios circulitos y con el palito de pincho los voy a rescatar. Para colocarlos en el centro de nuestras florecitas. Hacemos presión y ya tenemos nuestras flores. El mismo procedimiento para los corazones. Entonces hacemos el jabón y con ayuda del pelador de papa los adelgazamos para ya continuar con nuestro proyecto. Una vez tenemos todas nuestras inclusiones, como les comentaba, pues yo en este proyecto opté por utilizar corazones y flores. Lo que vamos a hacer es alistar el relleno de nuestro jabón. En este caso vamos a utilizar jabones que nos han quedado de proyectos anteriores, recortes, pedacitos de jabón que tengamos de diferentes colores. Y es una forma muy práctica de a veces nos quedan bastantes restos por allí que se van acumulando. Es una forma bastante práctica y bonita de darles uso. Lo que voy a usar en esta oportunidad es un rallador normal de cocina. Y lo que voy a hacer es rallar justamente estos trozos de jabón. Yo he utilizado estos colores que eran los que tenía a mano, pero si usted tiene otros, también sirven. La idea es que sean de diferentes colores. Y así vamos a ir con cada color que tengamos y queramos ponerle a este jabón. Fíjense ustedes como ya aquí nos han quedado todas las viruticas de diferentes colores. Bueno, una vez tengo ya mi jabón rallado y las inclusiones que voy a usar para este jabón, lo que voy a hacer es utilizar un molde. En este caso yo he elegido este molde rectangular que trae seis cavidades y es en silicona. Si ustedes no tienen este tipo de molde y están interesados en conseguirlo, podemos, pues en nuestra tienda lo tenemos a la venta, igual que todos los insumos que vamos a utilizar para este y otros proyectos. Entonces, lo primero que hacemos es asegurar las inclusiones. Esto lo vamos a hacer haciendo presión contra el molde en donde la queramos colocar. Nos ayuda, si no están muy, o si están ya muy secas, mejor, con un poquito de alcohol las humedecemos y eso nos ayuda a que se adhieran con más facilidad al molde. También podemos utilizar un poquitito de glicerina transparente fundida. Si ustedes notan que les quedan burbujas con un poquito de alcohol, simplemente vamos a espolvorear encima y ellas, las burbujas se van a reventar. Posteriormente vamos a tomar nuestra viruta, la vamos a mezclar muy bien. Vamos a humedecerla con alcohol. Y vamos a empezar a rellenar nuestro molde con esta virutita. Una vez ya tenemos colocada esta viruta, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar más o menos unos 40 gramos por jabón de glicerina transparente. Y en este caso vamos a colocarle una esencia que se llama cereza. Entonces es esencia de cereza. Entonces más o menos 40 gramos por jabón significa en esta oportunidad 80 gramos, ¿no? Entonces vamos a medir 80 gramos de glicerina. Vamos a ponerle la esencia de cereza, más o menos un gramo para esta cantidad. Y con ayuda de una espátula vamos a mezclar bien. Nos ayudamos con alcohol y empezamos a vertir sobre nuestras virutitas de color. Vamos a darle espacio de que esta capa esté como más o menos la textura de una gelatina para poder continuar nuestro proyecto. Les comentaba que ustedes si quieren realizar este proyecto y no saben en dónde encontrar los materiales, por lo menos en mi país, que es Colombia, nosotros a través de la tienda www.jabonesabonet.wordpress.com o al celular 312-345-3252 le podemos suministrar todos los insumos y la moldería que usted necesita para hacer todos estos proyectos. Importante que todos los insumos que ustedes utilicen para hacer jabón sean de grado cosmético. No nos van a servir de pronto algunos insumos que no están hechos o diseñados para el uso en la piel. Hago referencia de esto sobre todo en el tema de las esencias y los colores que muchas veces están diseñados para velas o para otro uso y no para uso cosmético. Es muy importante porque los jabones, además de ser un elemento decorativo y un elemento bonito, son hechos expresamente para usar en la piel de las personas y lo que menos queremos es que de pronto la piel de una persona se irrite o cree alguna alergia o alguna otra condición a causa del uso de nuestros jabones. Entonces hay que prestar especial cuidado al origen de estos insumos y de estos materiales que ustedes utilicen para que sean totalmente seguros en el momento de usarlos en la piel. Bueno, en este momento ya nuestra glicerina se encuentra bastante cuajadita, se siente ya como una gelatina. Ese es el momento en el que tenemos que preparar nuestra siguiente y última capa. Esta la vamos a hacer con glicerina blanca. Entonces vamos a pesar aproximadamente 20 gramos por cada jabón, es decir, en esta oportunidad 40 gramos. Y de igual manera la vamos a perfumar con la esencia de cereza. la movemos ayudándonos de nuestra espátula y rápidamente la vamos a vertir sobre nuestro proyecto. Si notamos como en este caso que han quedado burbujas en la superficie, simplemente atomizamos un poquito de alcohol y las burbujas desaparecen. Este jabón tarda en solidificar totalmente entre 20 a 30 minutos y en ese lapso de tiempo lo que va a pasar es que se va a enfriar va a quedar totalmente duro y lo vamos a poder desmoldar. Entonces vamos a esperar ese tiempo, no se vayan para que puedan ver el resultado final y ya nos vemos. Bueno amigos, ya está listo nuestro jabón para sacarlo del molde. Vamos a hacerlo con mucho cuidado. Lo que hacemos es simplemente irlo llevando hacia afuera y este es el resultado de nuestro jabón. Como ven, pues es un resultado muy bonito como dirían algunos colegas en España es un jabón muy resultón que les va a ir muy bien para recordatorio de algún evento que tengan o para souvenir o para algún regalito. es un jabón que además nos va a ayudar a utilizar todos esos resticos de jabón que generalmente nos van quedando y que muchas veces no sabemos qué hacer pues miren el resultado de este jabón queda muy bonito muy colorido y pues ya dependiendo las inclusiones que ustedes quieran hacer pues les va a quedar llamar pues para diferentes ocasiones. Bueno, vamos a ponerlo aún más bonito puliendo su superficie. Esto se hace pues con el filo de algún cuchillito o simplemente con una toallita desechable y un poquito de alcohol. la idea es dejarlo muy, muy, muy prolijo. Entonces es muy importante que cuando ya tenemos el jabón desmoldado y pulido lo pongamos en un empaque primario. Entonces esto en Colombia se llama vinipel en otros países se llama plástico estrés o vinil flex también. es importante que siempre que terminamos la elaboración de un jabón en glicerina lo empaquemos. Esto lo protege de la humedad del ambiente y evita que su jabón vaya a sudar o que se deshidrate o pierda la fragancia. Y además pues también lo protege del polvo o partículas que hayan por allí en el ambiente. Entonces este paso se convierte en un gran aliado en el momento de preservar de la mejor manera nuestro jabón. bueno, entonces ya vamos concluyendo nuestro programa el día de hoy un saludo un saludo para todas las personas que nos ven que nos siguen y un saludo muy especial para los directores del canal Hogar TV Channel que siempre nos han ayudado a que ustedes nos conozcan y nos sigan también. recuerde recuerde que este video lo puede ver usted las veces que usted quiera justamente por YouTube a través del canal Hogar TV Channel bueno, entonces este es nuestro proyecto el día de hoy esperamos que ustedes también lo hagan como ven es muy sencillo de elaborar no tiene pues trucos ocultos ni mucho menos y la verdad es que es un jabón muy bonito a los niños les encantan este tipo de jabones y todos los insumos los encuentran en jabones sabonés naturalmente artesanales esperamos que les haya gustado que lo pongan en práctica y nos vemos en un próximo programa chau